Muchas gracias, Paco. Ya se lo adelantamos, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que entregará 2 mil millones de dólares en los próximos dos años para la lucha contra el coronavirus y contra la devastación económica resultante. Con ello, da su apoyo a la Organización Mundial de la Salud en momentos en que Estados Unidos ha lanzado una compañía en contra de la institución. Por su parte, la Unión Europea y otros países pidieron una investigación independiente de la respuesta inicial dada por la OMS a la pandemia y ojalá estos recursos no se vuelvan a cancelar. Recordemos que cuando tuvimos el SARS y el otro H1N1, empezaron las investigaciones, pero como hubo una cura rápida, se cancelaron los fondos y si no, quizá en esta pandemia lo hubiéramos podido pasar de mejor manera porque ya tendríamos más resultados y alguna vacuna en contra de él. En otra información, en Italia ya se permiten abrir casi todos los comercios, playas, restaurantes, hoteles, peluquerías y centros de belleza, además de libre movimiento sin limitaciones. Y es que el gobierno llegó a un acuerdo con las regiones para reabrir casi completamente las actividades comerciales del país y serán ahora los presidentes regionales los que decidirán y tendrán la responsabilidad de las aperturas. Y miren, mientras tanto, Brasil ya es el cuarto país del mundo con más casos registrados de coronavirus y el sexto con más muertes. Hasta el momento se reportan más de 241 mil contagios, sin embargo, expertos de salud advierten que el número total de infecciones confirmadas podría ser mucho más alto que las cifras oficiales. Esto debido a la falta de pruebas realizadas a la población. Hoy los servicios de salud en varios estados han colapsado y el número de muertos están siendo enterrados en fosas comunes. Dejamos las noticias internacionales y nos vamos a los deportes con Robert López Olvera.